Mil noches que morir Sobre el nido aquel Donde estabas tú Y la luna me dio Tu imagen de miel Con rayos de luz Sobre el nido aquel Donde estabas hoy Sobre el nido aquel Donde estabas hoy Sobre el nido aquel Hacia el nido aquel Donde estabas tú Sobre el nido aquel Donde estabas hoy Sobre el nido aquel Donde estabas hoy Sobre el nido aquel Sobre el nido aquel Sobre el nido aquel